Mientras la luna serena baña con su luz de mar como un soloso de fea puede cantar la acción la canción dulce y sencilla que todo el barrio escucha cuando el silencio rechazaba en el viejo casero cuesta que fue la actividad de la flor del barrio aquel el barrio en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio solo en el caso del amor a partir de su ventana de otro amor la piel se mueve la sierra en mi corazón de la boca a partir de la que un paladro en el vuelo que yo llorio bajo sus dedos morir los dos por eso vive en la noche de tan silenciosa calma esa canción que se atuerte de aquel amor que pasó de pena la linda prima abrió bien ancha sus alas y con su virtud y sus ganas hasta el cielo se voló cuenta que fue la viva de arramar la flor del barrio aquel le llamó un patalón solo para ella cantó el amor al pie de su ventana pero tu amor por aquella mujer nació en el corazón de esta unidad ¡Gracias!